Buenos días en el marco del vigésimo tercer simposio de investigaciones de la facultad de salud la escuela de enfermería de la universidad del valle tiene programado el mini simposio que para este año tenemos la celebración de los 25 años de creación del grupo de investigación cuidado de enfermería nuestro tema principal es el intercambio de conocimiento experiencia y fortalecimiento de redes tenemos invitadas a tres conferencistas internacionales de eeuu la doctora and boykin sabina chonoffer y la doctora mary helen wright la doctora boykin y chonoffer son autoras de la teoría de enfermería como cuidado un modelo para transformar la práctica y la doctora mary helen wright es autora de una teoría de rango medio de un llamado de atención para fortalecer es esa transformación del cuidado a la práctica los esperamos muy cordialmente el día 20 de octubre de 2 a 4 de la tarde muchas gracias gracias y 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